Caballeros, ¿están notando síntomas de baja testosterona, falta de deseo sexual, grasa en la barriga y el pecho, debilidad? Por favor, llame a QPS Miami Research para información acerca de futuros estudios clínicos de tratamientos bajo investigación. Como participante, le probaremos sus niveles de testosterona sin cargo para usted. También recibirá los exámenes médicos del estudio y compensación financiera de hasta $3,000 por su tiempo y transporte para asistir a las visitas médicas relacionadas con el estudio. Si usted tiene niveles bajos de testosterona, podría calificar. Por favor, llame a QPS Miami Research al 305-665-5151. Su llamada y su participación se mantendrán privadas y confidenciales. Si usted está notando síntomas de bajos niveles de testosterona, por favor, llame al 305-665-5151. Le probaremos sus niveles de testosterona sin cargo para usted. Otra vez, 305-665-5151. Otra vez, 305-665-5151. Si usted está notando síntomas de bajos niveles de testosterona sin cargo para usted. Otra vez, 305-665-5151. Si usted está notando síntomas de bajos niveles de testosterona sin cargo para usted.